Abrimos nuestro bloque de información económica. Siete años después de que un correo electrónico enviado por el informático franco-italiano Herbe Falchiani a las autoridades de varios países desvelara que más de 100.000 clientes de la filial suiza del Hong Kong Shanghai Bank recurrían a la entidad para evadir impuestos, el listado con sus nombres ha visto la luz. En España, sorpresas con nombres y apellidos. Cerca de 4.000 personas relacionadas con España figuran en la lista de Falchiani, la mayor filtración bancaria de la historia. Según el confidencial, 261 empresas domiciliadas en paraísos fiscales como Panamá o Tórtola están vinculadas con clientes españoles de la filial suiza del HSBC. Es el caso, por ejemplo, del piloto de Fórmula 1, Fernando Alonso. Otro de los casos destacados es el de Emilio Botín, el español con más fondos en el banco suizo. La familia del banquero, el único apellido ilustre español cuya presencia en la lista se conocía hasta ahora, contaba, según el diario digital, con unos 2.000 millones de euros ocultos en la filial suiza. Para intentar esconder quién estaba detrás de sus cuentas, emplearon un complicado entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas Vírgenes, oculto mediante testaferros.